Hace 20 años los videastas de naturaleza veíamos un tractor con la herramienta detrás y andábamos como locos a ver lo que se movía. Todos los pájaros de la zona estaban allí y desde la ventanilla los hacíamos a miles. Había cosas entonces que ahora sería muy difícil de explicar y de comprender si no fuese porque alguien las grabamos. Ojo que eso no son estorninos, que son pardillos y algunas, bueno, muchísimas calandrias también. Para algunos no es muy complicado explicarles que si tú has visto eso día a día cuando salías al campo con la cámara de vídeo, lástima que no fuese tan buena como las que ahora tenemos. Si tú has visto esto en el campo y ahora ves y no encuentras nada, pues algo tiene que pasar. Es que no, no es, es muy complicado no creerte que algo muy fuerte y muy gordo se cuece. Sí, que todos tenemos que comer, que no puedes arruinar a las gentes del campo. Pero, pero, ¿y qué nos espera pues? Si no cortamos la forma de producir que tiene esta gente, ¿hayan sido engañados o no? ¿Qué nos espera? Ja, ja, es que digo yo, ¿eh? A ver, aunque produjeran menos sin estos venenos, no los podíamos pagar más caros y pagar comida de vida. No pagar comida de muerte, comida de veneno. ¿Cómo va a sobrevivir nuestra especie y mantenerse sana? Mira, si los que hemos ido tras los pájaros hemos visto desaparecer todo esto. Si seguramente los del campo tienen que producir con venenos para poder salir adelante. Pero que yo no sé si se le aguanta, ¿eh? Comer todo envenenado. Si vemos lo que le ha pasado a la naturaleza, que esto ya no lo ves, oh, ni de coña. Sal, sal, buscar, sal. Vendrás, te vas con la cámara de vídeo, incluso desde la ventanilla, que los pájaros no se espantan tanto. Y te vienes a casa de vacío. Y ojo, que van dos de estos había, uno cada 200 metros. Que es que no penséis que iba los silvestristas, cogían ese bando y ya está. No, no, 200 metros más allá había otro bando. Y así por todo el país. Que no vengan con milongas que los han cazado los silvestristas, que no, que algún pájaro sí. Pero no todos, que no, que no. Que los han matado los venenos. Os aseguro que si hubiesen sido los silvestristas los que han exterminado, acabado con todo, lo diría. ¿Por qué no lo voy a decir? ¿Qué motivos tengo para que no? Pero que han sido los venenos, que lo he visto perfectamente con mis ojos, que lo he vivido, que llevo toda la vida tras esto. Eso es un bando de pardillos de los de antes. No podemos seguir consintiendo que echen más veneno a las tierras. Ya más que por los pájaros, por nosotros. Si hay que pagarles más a los agricultores, se les paga. No se puede permitir a que se arruine quien nos da de comer. Esto es un bando de pardillos de hace unos 10 años. Nada que ver con el otro que era de hace unos 20 años. Y ahora vas al campo y este de hace 10 años, los de ahora, los bandos de ahora son la cuarta parte. Van 5 o 6 nada más. Yo, el abre ojos, voto, porque se produzca para los humanos calidad. Y que no hace falta que produzcan tanto, sino suficiente para los humanos. Y para las granjas de cerdos, para que coma el sector porcino, se importa. Ya se importa el 70% de todo lo que se consume. Pero para el consumo humano, con hierba y con lo que haga falta, calidad y salubridad. ¡Ay, lo que les espera a vuestros hijos, lo que les espera! ¡Ay, Dios mío! Y más que nada, que esto de producir con venenos no se había hecho nunca. Pero viendo lo que le ha pasado a la naturaleza, ¿qué creéis que les va a pasar a vuestros descendientes? ¡Ah, no! Los humanos somos de acero inoxidable con exceso de carbono. Pues ya os podéis espabilar, ¿eh? Como no solucionéis el conflicto que hay entre los beneficios del agricultor, que necesita vivir y salir adelante y sacarle un rendimiento a sus tierras. Y la calidad de lo que producen, amigos míos, como dijo aquel, preparaos. Que ni siquiera inteligente hay que ser para comprender la que se avecina. Gracias. 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 Gracias.